Y otra vez, la otra cara de la cumbia Una agua nueva, tropical Despido sin razón y hablo de ti Y siento que me haces mucha falta Trato de no estar pensando en ti Y tú, y tú como si nada El amor que yo te tengo es tan inmenso como el sol Y trato de olvidar todo ese amor Mi alma está sufriendo Como si nada debas de mí Ya no sé qué hacer, mi amor Mi amor, me ves sufriendo Y tú, como si nada Y yo tengo que estar pensando en mí Y ya no quiero estar sufriendo en nada Dios mío, me hice mal para sufrir Ayúdame a sacarla de mi alma El amor que yo te tengo es tan inmenso como el sol Y trato de olvidar todo ese amor Mi alma está sufriendo Como si nada debas de mí Ya no sé qué hacer, mi amor Yo, como si nada debas de mí Pero tú, como si nada debas de mí Música Gracias por ver el video